Buenos días, soy Manuel Curtó Gracia, propietario del Criadero de Perros de Presa Canarios, Irema Curtó-Kennels, Tenerife, España. Hoy les quiero hablar de un perro al que me he referido a lo largo de los años reiteradamente. Y ese perro es un perro bulldog de pura raza traído de Sudáfrica, como se podrá comprobar en los vídeos que he venido haciendo y en el libro del 71 y aparece otra vez en el libro que está ahora mismo en imprenta. Bueno, el perro gruñón y su propietario Tayo. Bueno, primero voy a hacer una introducción, ahora vuelvo sobre este tema. Ayer nos visitó José Antonio Benítez, el impresor que se encarga del libro, de la impresión, valga la redundancia, del libro El perro de Presa Canario, su verdadero origen, segunda edición, corregido y bastante ampliado. Bien, estuvimos charlando un buen rato aquí en mi oficina y bueno, pues probablemente ya empiece a imprimir porque ha habido que seguir corrigiendo alguna cosita. Ahora el papel era un poco grueso, tiene muchas páginas y entonces el peso pensando en los costos de exportación de envíos aquí en las Islas Canarias, en la península ibérica y luego hacia América y Europa y claro, Manuel Curto Jr., mi hijo, estuvo en correos para ver cuánto costarían los envíos y entonces el joven que lo atendió, muy buen profesional, según me ha comentado Manuel, pues pesó el libro y dijo que se podría reducir un poco el grueso de las páginas para que no pesara tanto, porque es un kilo y pico, o sea, es un señor libro, ¿no? Entonces, bueno, eso lo hablamos ayer con José Antonio y nos ha dicho, nos dijo que no hay ningún problema y que ya empieza a entrar ya en impresión y ya de forma definitiva, pues esta semana que entramos. Así que esperemos que el resultado... Inicialmente, pues haremos una tirada importante para no tener que estar pidiendo constantemente de 100 en 100, por ejemplo, pues haremos una tirada importante. No voy a especificar cuánto, de cuántos ejemplares se va a componer esa tirada, ¿no? Bien, ilusionados, como podrán comprender, muy ilusionados estamos. El mismo impresor también, que es muy buen amigo mío, como ya dije en algún vídeo desde hace muchos años y además es, según tengo entendido, la imprenta más importante por sus máquinas digitales y tal que hay, no sé si en Canarias, por lo menos en Tenerife y de lo más avanzado, las cuatro más avanzadas que hay en España lo cual quiere decir que el resultado de calidad está garantizado 100%. Bueno, volvamos a lo de Tayo. Yo he venido mencionando, vuelvo a lo mismo, a lo largo de muchos años, de cuarenta y pico de años, lo de perro de Tayo, que si se cubrió una perra guama, hija de Tamay y de Felo, con ese perro, era el mejor perro de la época. Estoy hablando de hace cuarenta y tantos años, en la década de los cuarenta y bueno, ¿cómo llegué yo a ese perro? Ya también me parece que me referí a ello hace años y en uno de los vídeos. Estando yo viviendo en mis inicios como criador y adiestrador en el pueblito de Tamaimo, Tamaimo vuelvo a los que no estén puestos al corriente, Tamaimo es un pueblito pequeño entre montañas, unas montañas impresionantes y queda como encajonado entre la montaña de Arguayo y bajando a la izquierda y la montaña de Guama y Ñinfa, nombres aborígenes, guanches. Y allí estuvimos viviendo pues casi seis años porque mi esposa Mercedes Guillén Rodríguez estuvo destinada como profesora de enseñanza general básica, como interina, cinco cursos, pero estuvimos casi seis años. Bien, entonces allí fue cuando yo empecé mi actividad como criador y adiestrador. Y allí empecé a criar, como ya he dicho reiteradamente, detrás de la casa, en la casa de dos plantas en las que nosotros vivíamos, en un corral muy pequeño, tendría yo que sé, diez metros por lado, por cuadrados. Y empecé pues con una pareja de podencos y vicencos, con un perro tipo presa llamado Bobby, por una perra tipo presa llamada Piba, procedentes de Gran Canaria. Tanto Bobby como Piba, acabo de caer en la cuenta ahora, eran del municipio de Arucas. Bañaderos, si no estoy equivocado, pertenece al municipio de Arucas, Juan Santana Álamo, vivía allí, se le conocía como el marido de la maestra. Bien, en aquella época, como ya he referido en distintas ocasiones, no se criaba, no se tenía el concepto de raza, no se criaba con ninguna finalidad en particular, sino eso era, ya habían pasado las fechas, fechas, hacía años, muchos años, de las pechadas o peleas de perros. Y entonces, bueno, siempre quedó algún perro, que recogían un perro dogo alemán, y le ponían a lo mejor una perra bulldog, un perro majorero, un perro de canao majorero. Y bueno, pues entonces Piba, Juan Santana vivía con su esposa, y tenía propiedades agrícolas, allí en el municipio de Arucas. Yo estuve en donde tenía él una nave grande de gallinas para puesta de huevos, me parece, o de pollos de engorde, no me acuerdo. Y luego subiendo hacia Arucas, a la izquierda, por la carretera vieja, porque ya desde hace muchos años hay una carretera nueva, mucho más fácil de transitar, más amplia, con mejor piso, y se llega a Arucas desde la zona costera mucho antes, está muy cerca. Bien, pues subiendo por la carretera vieja, a la izquierda, en una curva, antes de llegar a Arucas, pues Juan Santana Álamo tenía una finca. Y bueno, ya lo he mencionado también, y allí, pasados unos años, allí empezaron ya a juntar perros de distintas razas, y a sacar cruces, como consecuencia del recuerdo del pasado, las pechadas y todo eso, y entre los cuales estaba Juan Santana Álamo, estaba Fernando de Lorenzo, el juez de instrucción, que era de aquí de Tredife, que yo lo conocí cuando él estaba preparando las oposiciones para juez, y luego se estableció allá en Gran Canaria, como juez en Santa María de Guía, juez de instrucción, creo que era, y vivía, si no recuerdo mal, estuve con unos amigos en Tafira. Tafira es antes, bastante antes de llegar a Santa María de Guía. Bien, entonces, Piba era de la zona de Arucas, del municipio, y Bobby, que compré por 6.000 pesetas, era también del municipio de Arucas, más cercano de la ciudad. Arucas es una pequeña ciudad, y los dos eran de allá. Entonces, estando yo ya en Tamaimo, saqué una camada de perros, obtuve una camada de perros entre Bobby y Piba, de ahí, es para refrescarle la gente un poquito, a las personas que me escuchan, cómo fue todo el desarrollo. Bobby y Piba, de ahí saqué una camada, de esa camada, no sé si fue una camada o dos camadas, nada más, con Bobby y Piba, y de la primera camada, si no recuerdo mal, dejé una perra que le puse de nombre Tamay. Esa perra Tamay, luego de la mano de Antonio Suárez, que fue un gran luchador de Greco-Romana, y luchador de lucha canaria, pues un día cayó por allí, por Tamaimo, para ver mi perro Doberman, que yo tenía solamente, no tenía hembra, sino un macho, y este Antonio, pues vino por allí, allí lo conocí, y por allí pasaba todo el mundo en aquella época, bueno, todo el mundo de aquí, de Tenerife, pues porque aquí nadie se dedicaba en plan profesional, y yo estaba en mis primeros pasos, y bueno, me defendía bastante bien, y bueno, pues en esas fechas, ya no criaba los perros detrás de la casa, en un corral, eran tres perreras por un lado, y tres perreras por otro, en fin, y dividido el corral en dos partes, luego yo hice y ya compré un terreno, un trozo de volcán detrás del grupo escolar, y de la cooperativa de tomates, que está enfrente, entonces compré un terreno de 2.999 metros, un trozo de volcán, que en su tiempo una partecita se había cultivado, había unos bancales, unas pequeñas huertas, y allí yo monté mis primeras 10 perreras, de 4x2, y en cada perrera, de 4x2, todo divididas con tela metálica, de galvanizada, y con sus 10 puertas, y allí en cada una de ellas, de esas perreras, en un rincón, en cada una de ellas, había una caseta de un metro por un metro, de altura y de ancho, bueno, y de largo, y ahí tenía yo, pues Bobby Piva, tenía el Doberman, tenía una pastora alemana, que había comprado, le hizo el de Villa de Benito, en Madrid, no tenía macho, tenía una pareja de podencos y vicencos, macho y hembra, la perra la compré, Fly le puse de nombre, la compré, en unas perreras, de la provincia de Barcelona, que se llamaba, perreras castellanas, y el macho, Nord, lo compré, por teléfono, a un policía, de Palma de Mallorca, y era blanco completo, muy típico, muy bonito, para cazar no sirvió, porque ya, cuando lo compré yo, me lo mandaron, ya tendría 4, años, a mí me dijeron, que era más joven, que cazaba muy bien, pero no sabía, ese perrito, nunca había cazado, bueno, pero para los efectos de cría, sí que me sirvió, yo saqué unas camadas, ¿no? Bien, pues, estando yo, con Tamay, ya, cayó por allí, Pedro Martín del Río, lo mismo que Antonio, y con otras personas, que he mencionado, el doctor Montequi, José Callico Sosa, pasaron por allí, muchos otros, el doctor Méndez de Lugo, Méndez de Lugo, creo que era, también fue el primer perro, que yo adiestré, de un cliente, que era un Doberman, el cliente, el doctor Méndez de Lugo, que vivía en Santa Cruz, al lado del parque García Sanabria, quedó muy contento, con el resultado del adiestramiento, y bueno, y ahí empecé yo, entonces, por allí llegó, Pedro Martín del Río, muy aficionado, él trabajaba en un banco, si no recuerdo mal, y la esposa, probablemente también, hace muchísimos años de eso, y ahora mismo, si veo a Pedro Martín del Río, yo probablemente, si me habla, y lo veo de cerca, y se presenta, probablemente lo reconociera, pero, a lo mejor, sin hablarme incluso, pero yo hace tantos años, que no lo he visto, ni a la esposa tampoco, la esposa seguramente, que no la conocería, bueno, pues entonces, también vino, me parece que era, por una perra Doberman, para adiestrarla, o algo de eso, y, me dijo, que él tenía bulldog inglés, entonces, yo aproveché, para preguntarle, de si sabía, de algún bulldog inglés, que no fueran esos sapos, como yo les llamo, que no pueden moverse, y en aquella época, ya había muchos, muchos bulldogs de ese tipo, y me dijo, que él tenía, pero que no, no era lo que yo andaba buscando, pero que sabía, de un bulldog inglés, de un joven, de Tacoronte, de aquí cerca, una pequeña ciudad, que hay aquí en el norte, al oeste, de donde yo estoy, un bulldog inglés, llamado Gruñón, y era de una familia, de ahí, de Tacoronte, y era de un chico, que se llamaba Tayo, entonces, él me pasó el número de teléfono, visité a Tayo, con mi mujer, y mis hijos, entonces pequeñitos, y vimos, el bulldog inglés, y claro, para lo que yo, yo había visto, pocos bulldogs ingleses, la verdad es que, luego, la cinofilia, ha ido muy a, las razas, se han ido, extendiendo mucho más, se ha ido criando, mucho más, pero en aquella época, se criaba muy poco, en comparación, con, de unas décadas para acá, de unas pocas décadas para acá, entonces, me gustó mucho, el bulldog inglés, el Gruñón, y, cuando la perra, se puso en celo, la llevamos allí, a cubrir una mañana, bien, pero luego, yo perdí la relación, con ellos, ya no recuerdo, Tayo, entonces tendría, ya me lo he apuntado aquí, me parece que tenía, 26 años, y ahora tiene, 71 años, y Fran, el hermano, pues ahora tiene, unos, poco más o menos, 22 años, y yo no me acordaba, de que él, tuviera un hermano, porque claro, la relación, nuestra, fue muy poca, y los padres, pues los conocí, que era, un matrimonio, relativamente joven, y bueno, pues se cubrió la perra, con ese bulldog inglés, y de ahí vino, la famosa camada, de Tamay, y de Gruñón, famosa, porque, yo divulgué el cruce, vendí un, un producto, de ese cruce, de bulldog inglés, para una familia, que vino de Venezuela, de aquí, de Tenerife, pero que viven, en Venezuela, y a esa gente, habrán muerto, porque eran gente, ya, de determinada edad, ¿no? Y han pasado, muchos años, pues vendí un macho, otro macho, se lo vendí, a un joven, de Modesto Torren, Modesto Torren, hijo, de un farmacéutico, de La Orotava, aquí, en La Orotava, me compró un macho, de ese cruce, también, y ahora mismo, hace muchos años, que no he visto, Modesto Torren, una gran persona, muy aficionado, a los caballos, pero bueno, uno sigue su vida, y cada cual, sigue su vida, y a lo mejor, alguno, ya se ha ido, al otro barrio, y uno no sabe, si vive o no vive, porque hace muchos años, que no lo he visto, y si vive, pues, que lo deseo, pues, que desearle, lo mejor del mundo, valga la redundancia, entonces, veníamos planteándonos, Manuel Curto Jr. y yo, de visitar a Tayo, ah, por cierto, hace unos cuantos años, veintitantos, largos, Tayo estuvo, a visitarme aquí, que yo no lo reconocí, se presentó, y venía con alguien, no recuerdo si era el hermano, o con quien sería, y bueno, estuvieron un rato aquí, hablando conmigo, y luego se marcharon, y, Manuel me decía, mira, nos haría falta, fotografías, del bulldog ese, del gruñón, y si tuviéramos, el pedigrí, también, sacarle una fotocopia, o escanearlo, para poderlo, poner en nuestros trabajos, en nuestros vídeos, y en todo, una labor, que está haciendo Manuel, que ya se, se hará pública, y seguramente, se hará un libro, sobre ese particular, sobre no solamente, gruñón, sino muchos otros, sobre el mástif, el bullmástif, el bulldog inglés, desde los tiempos, de finales del siglo XIX, con criadores, con los distintos, con los distintos criadores, de la época, tanto de los bullmástif, como de los bulldog ingleses, y de todas las razas, que entraron, a formar parte, en los cruces, para obtener, mástif, bullmástif, y bulldog inglés, y ahí, pues, los perros, que se, que se utilizaron, entre otros, por la parte, que a nosotros, nos, nos toca, como españoles, fue, el perro, de todo español, o bulldog español, como le llamaban los, inglés, perdón, el hispanish, bulldog, como le llamaban los ingleses, y también, que cosa que yo ignoraba, hasta hace poco, también, llevaron mastines españoles, loberos, de aquella época, porque España tenía, un gran número, de razas autóctonas, los salanos, los perros de toro, los mastines loberos, perros de caza, bueno, han intervenido, intervinieron, en aquellas fechas, perros de perdices, por eso se llamaba, el setter hispaniel, y el setter gordon hispaniel, y el pointer hispaniel, que descendían, mediante cruces, claro, por supuesto, pero lo básico, era, la genética, de los perros españoles, que importaban los ingleses, para sacar sus perros, porque ellos siempre han sido, muy aficionados, a la cacería de zorro, y de aves, de acuáticas, y tal, entonces, muchos perros, de razas españolas, fueron a pasar, a parar, en el siglo XIX, a Inglaterra, entonces, esos perros, se utilizaron, para sacar perros de perdices, para cazar, en zonas, muy, muy, como diría, como en Venezuela, llaman bajumbales, donde hay agua, marismas, o, que hay mucha agua, entonces, ahí, van cazando, las aves acuáticas, y tal, y para eso, se creó, el setter gordon, siglo XIX, el setter laberac, siglo XIX, el pointe de inglés, que luego, bueno, se extendió por todo el mundo, como todas estas razas, ¿no? Pero todas esas razas, vienen de finales del siglo, de finales, básicamente, del siglo XIX, para esas personas, que les falta información, porque no lo han leído, no lo han estudiado, no se han preocupado, y, y hacen declaraciones, que son basadas, en la mentira, porque es incierto, de que aquí, por ejemplo, que ya lo he dicho yo, en estos, en varios vídeos, ¿no? Cuando hablo de Manuel Martín Betancourt, y lo que dice en su libro, y lo que dicen, de los perros ingleses, y de los colonos ingleses, estas personas, eh, adolecen de un defecto muy grave, que es el de la ignorancia, la ignorancia, es, no conocer el tema, que están tocando, eh, por lo menos, haberse molestado, haber investigado, y haber leído, eh, trabajos, que han publicado otras personas, que no es solamente Manuel Courtaud, yo hago mis aportaciones, en la medida de mis conocimientos, y con toda mi buena voluntad, no con el afán de denostar a nadie, pero sí, poner el, los puntos sobre las sillas, hablar de verdades, no de mentiras, interesadas, porque las mentiras, siempre encierran un interés, siempre, y luego hay una frase, que yo se la oí, en un canal de televisión, al premio Nobel de Literatura, don Camilo José Cela, que cuando la, la entrevistadora le dice, mire, que de usted dicen, y tal, dice, la mentira, es un subterfugio, de débiles mentales, y efectivamente, estas personas, eh, una de las debilidades mentales, es pues, los celos, la envidia, la animadversión, por razones que sean, pero siempre son, eh, por intereses, por intereses de uno u otro género, ¿no? Entonces, eh, volviendo, volviendo a lo de Gruñón, eh, entonces, hace unos cuantos días, volvimos a hablar, Manuel, el Curto, Junior y yo, dice, vamos a, a ver, este fin de semana, a ver si localizamos a Tayo, digo, yo sé donde vivían, ahora no sé, si viven ahí, entonces, fuimos, eh, un domingo, creo que fue, hace dos semanas, y allí no había nadie, entonces, le pregunté, a un señor, que aparcó detrás nuestro, en la misma calle, que es una calle cortita, ahí en Tacoronte, y dice, sí, sí, yo conozco a Tayo, dice, pero ellos no están aquí, dice, aquí vive una hermana, pero ella no suele estar aquí, o viene de visita, no sé qué, en la casa de los padres, donde antes tenían a Gruñón, entonces, dice, pero no le puedo decir más, baje usted ahí abajo, a la parada de taxis, que ahí, eh, hay un par de taxistas, allí mismo, cerquita, como a, a 50 metros, dice, y, y allí le podrán informar, porque yo soy nuevo aquí, y ellos, eh, son de aquí, y han vivido toda la vida aquí, y lo conocen, vale, y le podrán decir, entonces, bajé, el primer taxista, me dijo que él llevaba poco tiempo, pero dice, pregúntele al que está detrás de mí, que este señor, sí, que es de aquí, y conoce a todo el mundo, y claro, Tacoronte, es una pequeña ciudad, de pocos miles de habitantes, y son todos del barrio, bueno, esa parada de taxis está, pegadito, como quien dice, a la casa de los padres de Tayo, entonces, me dijo, sí, este señor, un señor ya de unos 60 años, dice, sí, pero ellos no viven ahí, pero vaya usted, dice, ¿usted sabe dónde está la baranda? Digo, sí, la urbanización que hay allí, de chalets y tal, digo, sí, 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 dice, bueno, pues cuando usted baja de la baranda, donde está el restaurante, barra de restaurante, cuando usted baja, que está la casa de la miel, a la derecha, baje, y entonces se bifurca, pues, el edificio que está ahí, hay una inmobiliaria, y esa inmobiliaria, es de Tayo, y de Fran, el hermano, entonces, nada, llegamos con el coche, ahí donde nos indicaron, Manuel y yo, y efectivamente, no hice más que entrar, le pregunto a una señora, que estaba allí en la oficina, y me dijo, sí, pero Tayo, vendrá dentro de un ratito, y entonces, digo, tiene una idea, de cuánto puede tardar, dice, pues, no mucho, pero espere que yo lo llamo, entonces lo llama, y yo le digo a la joven, déjeme el número de teléfono, que yo le hablo, dice, ah, bueno, pues tenga, entonces, yo le saludé, le dije, hola, qué tal, Tayo, soy Manuel Curtó, y dice, hombre, qué tal, cómo estás, y cuánto tiempo, lo típico de estas cosas, ¿no? Bueno, y entonces dice, en 20 minutos estoy ahí, un cuarto de hora, 20 minutos, ah, pues muy bien, y en eso que estábamos hablando, ya, despidiéndonos, aparece un señor, con un sombrero, no, con un gorro, de los que suele llevar mi hijo, y yo ya cuando veo a un hombre con un gorro de esas características, ya tengo, le tengo una buena, ¿cómo se dice? Una buena señal, ¿no? De que esa persona es calva, porque mi hijo, cuando refresca un poquito, tal y cual, o hace calor, se pone algo en la cabeza, y este señor lo mismo, luego, efectivamente, cuando se quitó Fran, le pasa como a mi hijo, Perdieron el pelo, bueno, quizá más precoz de lo que deseaban, pero bueno, las cosas son como son, y entonces nada, estuvimos charlando, y yo no me acordaba de Fran, entonces, nos pasó a su despacho, y dice, vamos a charlar un ratito, en lo que llega Tayo, y bueno, allí estábamos hablando, de los viejos tiempos, y, y entonces, al ratito, llegó Tayo, Bueno, entonces yo ahora, les voy a enseñar, en primer lugar, en primer lugar, la fotografía, la primera fotografía, de Gruñón, ahora pasamos, a la segunda fotografía, de Gruñón, y otra fotografía, de Gruñón, y ahora, pues no sé por qué razón, Gruñón, bueno, tengo yo por aquí, la fotografía de, de Tayo, y Manuel, pero ahora mismo, vamos a ver, si la localizo, no ando lejos, un momentito, pues no, pues no, pues no tengo la fotografía aquí, no la encuentro, bueno, ¿qué le vamos a hacer? pues no tengo, no tengo la de Tayo, ya mi, mi hijo Manuel, la pondrá, y la podrán ver, bien, estuvimos charlando con Tayo, y nada, muy contento, nosotros también, pues porque, porque, hemos localizado, estas fotografías de Gruñón, ahora estamos, pendientes, de si se consigue, si conservan todavía, el, el pedigrí, porque, algo de lo que yo no me acordaba, era de que, ellos se dedicaban, a la cría de perros, cuando ellos eran muy jóvenes, en aquellas fechas, ellos criaban boxer, y no sé qué otras razas, para la cría, y iban a exposiciones, pero yo de, de eso no me acordaba, yo me quedé con lo del bulldog, y Tayo, punto, y ya está, bien, entonces, ¿por qué la gran importancia, y por qué yo tanto insistir, con el perro gruñón, de Tayo, que cubrió, a, eh, Guama, de Irema Curtó, hija de Felo, y de, y de, y de Tamay, bueno, pues porque, este perro gruñón, está, en todas, las familias, de perros, por no decir, sino en todas, en casi todas, las familias, de perros de presa canario, que hay en Canarias, de las que, han nacido en Tenerife, a lo largo de los años, porque vienen, vienen por, Teguise de Irema Curtó, que yo se la regalé, a Manuel Martín Betancourt, fue cubierta por Mahan, que se lo vendí yo, en 25.000 pesetas, como he hecho constar, a lo largo de los vídeos, y del libro del 91, bien, entonces, fíjense, Bobby Piba, Piba Tamay, Tamay, luego, dio, varios productos, pero yo ahora me voy a limitar, Bobby Piba, Tamay, o sea, que Bobby Piba, dio varios productos, que se reprodujeron, incluso, algunos productos, fueron a parar, a la península ibérica, bien, entonces, Tamay, luego fue cubierta, por Felo, de ahí, le vendo un perro, a Manuel Martín Betancourt, por 25.000 pesetas, Mahan, de Irema Curtó, bien, luego le regaló una perra, Teguise, Teguise, Manuel Martín Betancourt, la cubrió con Mahan, de ahí viene Azano, de todo eso, se derivan, muchos de los perros de la época, que ha llegado hasta nuestros días, el Azano, que está en la portada, como han podido ver en el vídeo anterior, en la portada del libro, de Manuel Martín Betancourt, al que yo le hago una crítica, con ciertos comentarios, basándome en hechos, rotundamente ciertos, no me invento nada, quien se inventa, es don Manuel Martín Betancourt, pero eso es ya un problema de él, yo simplemente me limito, a poner las cosas en claro, y a denunciar, de que todo, lo que se está diciendo ahí, de los perros, de los colonos ingleses, de los perros, de aquellos, de la vega lagunera, y toda esa serie de historias, que él se monta, bueno, pues lo mismo, que se hizo luego, con el club español, del perro de Presa Canario, sobre todo, en la primera fase, que duró mucho tiempo, de ahí, hermano, yo me quedé, de ese producto, de guama con gruñón, me quedé, con un producto, que fue tingüaro, el que más me gustó, es el que yo me quedé, la hembra leonada, se la regalé, a Manuel Martín Betancourt, hermanos de camada, 50% gruñón, campeón, hermano de camada, también, dejó mucha descendencia, como se ha visto, en el reporte, digo, en el vídeo, que he hecho yo, sobre, la genealogía, de todos los perros, del doctor Montecchi, que Manuel, ya tiene casi ultimado, el trabajo, con bastante texto, y con todo, como ya he anunciado, puesto en claro, todo con la inteligencia artificial, y todo el mundo, que quiera hoy, o dentro de un siglo, si sigue todo eso, ahí, coleando, podrán saber, por dónde vienen los tiros, y cuánto hay de gruñón, en todos los perros, porque, el ticuaro que yo me quedé, estuvo durante muchos años, y sigue estando, por alguna rama, en mis perros, perfecto, por ejemplo, el perro de Domingo Salcedo, el cabrero, que nació aquí, en mis instalaciones, ese perro, tiene eso, ese, tiene a gruñón detrás, luego, eh, te guise con Mahan, de eso, bueno, lo dice en su libro mismo, Manuel Martín Betancourt, que dejó mucha descendencia, a Zano, ¿no? que yo le había dicho, que ese perro, no tenía nivel, como para, dice, no, 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 no lo vamos a utilizar, y cuando vi a a Zano, me dijo lo mismo, dice, no, nada más, no está bien, luego, yo me enteré, que incluso tenía ataques epilépticos, por tanto Mahan, como a Zano, que a Zano, era hijo de Mahan, bien, pues, todo eso, eh, se fue, introduciendo, o, o desparramando, eh, por las islas, sobre todo en Tenerife, y fuera, eh, bien, luego, eh, que le llamaban, eh, Kabul es por, por la ciudad afgana, ¿no? eh, pues, Kabul, eh, es hijo de Tinguaro, de Tinguaro con Piba, Piba, la de Juan Santana Álamo, bien, pues, ese perro dejó mucha descendencia, ese perro fue a parar a manos de un joven, que trabajaba abajo, en el muelle, y una vez me visitó, yo lo conocía algo a él, porque era muy aficionado a los perros, y entonces yo tenía ese cachorro, Kabul, tendría cinco meses, y él se empeñó en que yo se lo vendiera, yo le dije, no, que yo lo quiero para sementar, para hacer mis cruces, y tal y que cual, estábamos en la primera fase, en aquel entonces, eh, con la finalidad de sacar el perro de presa canario, entonces, tanto insistió, yo estaba un poco escasito de dinero, como siempre, como he dicho en más de una ocasión, y entonces se lo llevó por 50.000 pesetas, pero yo tenía derechos de monta, bueno, pues yo nunca llegué a cubrir ninguna perra con ese perro, que yo recuerde, pero sí que lo utilizó, lo utilizaron los del club, y ahí en los perros, de los cruces del doctor Montecchi, y de otros perros, de otras personas, se utilizó el Kabul, y, que era nieto de Gruñón, campeón, que fue a parar a manos del doctor Montecchi, o al menos el doctor Montecchi lo utilizó todo lo que quiso, o sea, como se suele decir, hasta la saciedad, pues de ahí se derivan muchos, Traque, por ejemplo, viene de eso, pondré, es que no, Manuel Curto Jr. no me lo ha podido escanear, un trabajo, que yo ya lo he anunciado, que se publicó en internet, que habrá muchas personas que lo han leído, donde, el origen de los perros de presa, canarios de Tenerife, y ahí viene toda esa genealogía, en varias generaciones, de todos los perros que se fueron presentando, en las monográficas, y todo eso se fue reproduciendo, y todo eso fue, bueno, pues, todos esos perros, sin excepción, tenían, en sus genes, a Gruñón, todos, y eso se podrá ver en los perros de, y no hay más que seguir, ese artículo que yo publiqué en internet, que aparece ahora íntegro, en el libro, dentro de pocos días, ya empezaremos a enviar los ejemplares, a todos los que los han pedido, entonces, ahí viene toda la genealogía, todos los cruces, de donde proceden, en todos ellos, está Gruñón, Mahán, o sea, está, Mahán, luego Azano, está en Kabul, campeón, y todo eso está metido, de Teguise, y todo eso está metido, en el perro de presa, canario moderno, está ahí, y esos perros, están, en la España peninsular, están en América, en Norteamérica, desde Canadá, hasta la Tierra del Fuego, Argentina, Chile, está en toda Europa, hay perros, que tienen, en su genealogía, a Gruñón, y, Guama, Tamay, Celo, Bobby, y Piba, Piba, Canario, el padre, y Brava, la madre, y ya más atrás de Bobby, no sabemos nada, de ahí empieza, el perro de presa, canario moderno, de esos ejemplares, pero no solamente eso, que viene, de Gran Canaria, por la, mis manos, como criador, con el concepto de raza, con la denominación, de perro de presa, canario, como raza tal, pero no solamente, es Gruñón, Tamay, y Felo, y eso, no, no, de muchos perros míos, como Tomás, Néstor, Tomás de Iremacurto, Néstor de Iremacurto, todos esos perros, que traen, distintos orígenes, de atrás, eh, tienen, los perros, de presa, canarios, modernos, todos, lo que trabajan, en Europa, o sea, con los que se crían, Europa, los perros, por ejemplo, de Paul Meyer, de Alemania, pues, un, un buen número de ellos, él siempre ha buscado también, la genealogía de mis perros, todo eso, viene de estos perros, y de esos perros, vienen los de Asensio, eh, del doctor Murube del Castillo, el oftalmólogo, de, de, la parte de, de Manolo, Gara, eh, eso está todo en las genealogías, que ustedes lo pueden seguir en los vídeos, Manolo con Gara, Manolo de Silverio Mesa, con Gara de Juan Quevedo Martirón, bien, pues, una perra rabona, de capa bardina, que no era una perra propiamente dicha, de presa, eh, bueno, pues, de ahí, eh, fue a parar un perro, eh, a manos del doctor Murube del Castillo, y luego, con ese perro, del doctor Murube del Castillo, eh, de Manolo y Gara, si no recuerdo mal, eh, eh, se utilizó, eh, Mora, una perra de Bobby Piva, de Pilar Udías, Asturiana, que estuvo aquí en Trenife durante años, llegó con el marido, luego, no sé si es que ellos se separaron, se quedó ella aquí, y, y bueno, no sé qué ha sido de esta señora, porque hace muchos años de eso, esta señora tendrá ahora 40, 70, 70 años por lo menos, por lo menos, eh, entonces era una chica joven, muy simpática, muy agradable, muy aficinada a los perros, bien, pues ella me compró una cachorra, que le puso de nombre Mora, eh, bien, pues de esa Mora, vienen los perros, que fueron a parar a manos, eh, del señor Asensio, de, de ahí de Madrid, no, bien, y de, de la perra Isora, de Marían Bautista, hija de Bobby Piva, también viene una gran descendencia, que habría que hacer un seguimiento, de ahí vienen todos los perros, todo eso viene emparentado con Felo, eh, Felo, pero sobre todo, de Felo con, bueno, sí, Felo sí, porque el doctor Monteki, no solamente de los perros míos, sino que el doctor Monteki, metió a Felo, o sea, llovía sobre mojado, no, eh, perros que atraían a Felo, eh, eh, y a, y a Campeón, y Campeón venía de, de Guama, y Guama era hija de Felo, en fin, toda esa amalgama que está por ahí, todo eso, es una realidad, bien, ¿a qué voy con esto? Pues, eh, cuando el señor Martín Betancur, con sus atláteres, como él solía decir, ¿no? con sus amiguetes, no, este, Miguel Ángel González Pérez, alias El Pichón, eh, pues, cuando decían, que el club estaba recuperando, eh, la raza, con ejemplares que habían quedado, y mencionó, Bobby Piba de Arucas, procedentes de Arucas, no me mencionó a mí para nada, que fui el que los trajo a Tenerife, y el que crió con ellos en Tenerife, hijos y nietos, y bisnietos, y todo hasta nuestros días, no menciona, dice, Felo y Monzón, pero él conoció todo eso por Manuel Curtó, porque él no sabía nada, nada, ni conoció a Juan Falcón, seguramente, no lo vio en su vida, ni en su vida, ni en bajada, como se dice el del chiste, ¿no? Bien, entonces, que estaban recuperando con esos perros, el perro antiguo, que había quedado aquí por los campos, y lo estaba logrando el club, y el perro, el perro perico, de, de Kiko de la Paz Ledesma, que yo le salí al paso, con un artículo, diciendo, a este señor, dejándolo en evidencia, que Bobby Piba, que los traje yo de, 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 de Arucas, eh, Feli, este, Juan Falcón, que trajo, a, a Monzón, y Felo, eh, y, y así sucedía, todo eso se fue generando, y él se aprovechó de todo eso, pero él decía que el club estaba recuperando la raza, con esos ejemplares, no mencionó nunca, nunca, a Manuel Curto, eh, como origen, de todos esos perros, que luego ellos siguieron utilizando a esos perros, eh, y más perros de los míos, que localizaban por ahí, en una ocasión, que salimos de una reunión, que tuvimos, un evento importante, eh, en el, parque Viera y el Clavijo, me parece que fue, eh, aquí en Santa Cruz, no, y estábamos allí tomándonos un refresco, allí en un bar, allí cerquita, y Manuel, digo, este Miguel Ángel Pichón, que ya lo he comentado en alguna ocasión, porque yo no miento, eh, me podría equivocar, a lo mejor una fecha, un nombre, pero yo no miento, no lo saco además de contexto, eh, entonces él muy contento, eh, porque este señor, cuando se tomaba un par de cervezas, y estaba en grupo, pues bueno, pues se alegraba, su vida se le alegraba, ¿no? Eh, y entonces dijo, allí, me dijo, cuando él estaba, Manuel Martín Metencuri, no sé quién más, Agustín López Melo, dice, nosotros cuando sabíamos, donde había un perro de los tuyos, nosotros no parábamos, hasta que no cubríamos con ese perro, o sea, que, de que el club estaba recuperando la raza, era totalmente falso, falso, todo lo que hizo el señor Manuel Martín Bettencuri, era, como he dicho, falso, eh, de toda falsedad, era toda una mentira, eh, entonces, claro, aquí vemos a Gruñón, toda la genealogía que aparece, en el libro ese, donde, el origen de los perros de presa canaria de Trenife, más el trabajo ahora, de todo lo que me aportó a mí, por si me servía de algo, eh, del doctor Montecchi, ahí se puede comprobar, todo esto que yo estoy relatando, ahí, esos argumentos, más que suficientes, son datos más que suficientes, eh, para llegar a una conclusión, que es, el origen verdadero, del perro de presa canario moderno, que es como yo titulé mi libro, el origen, el perro de presa canario, su verdadero origen, este es el verdadero origen, esta es la realidad, lo de Manuel Martín Betancourt, es una mentira, tras otra mentira, eh, pero es un problema de él, ¿cómo pasa él a la historia? ¿con ese libro? ¿y con todo lo que ha ido divulgando por ahí? eh, revistiéndose como con ese empaque, no, de autoridad, como que él sabe, que él conoce, no, es una puñetera mentira, todo desde el principio hasta el final, y toda su mentalidad es esa, la mentira, el fraude, el conceder premios, a perros, pero además, con el visto bueno, de socios del club, de directivos, como Matías Marrero Lías, y Miguel Ángel Pichón, y otros, de la directiva, y no directiva, amiguetes, y todo eso se cocía ahí dentro, y era todo una puñetera mentira, y los juicios, eran todo una estafa, y yo lo he venido denunciando desde hace muchos años, yo siempre luchando en contracorriente, eso se lo comentaba un amigo que me visitó hace dos o tres días, y que es muy difícil, ir, eh, criando, luchando en contracorriente, cuando tienes a todos enfrente, pero bueno, a mí no me ponía nervioso eso, yo sabía que estaba, no en posesión de la verdad, sino que yo decía la verdad, los perros que se habían estado utilizando, eh, y luego, cómo se ocultó, que nunca han dicho, no aparece por ningún lado, que un día, Miguel Ángel Pichón, eh, me llevó, al, al, al colegio Luther King, de aquí de la laguna, a que yo viera un producto, de cruce, de bulldog inglés, de un cruce, que no era de gruñón, de un cruce, que habían hecho ellos, y allí estaba el perro, y yo, iba desarmado, o sea, yo no iba con una cámara fotográfica, y con una libreta, tomando notas, porque todo esto, te vas dando cuenta, después con el tiempo, bueno, pues de ahí también hay, eso, luego, otro cruce, que se hizo con bulldog inglés, fue un bulldog inglés, que tenía, Sergio, un señor, eh, muy amigo, del doctor Montequi, que lo he mencionado, en alguna ocasión, ese bulldog, era un, perro, imponente, no, pero no era como gruñón, no era ligero como gruñón, porque fueron muchos años después, y lo presentaba a exposiciones, ese señor que murió, hace ya unos cuantos años, eh, murió relativamente joven, por, él venía enfermo, y bueno, y al final, pues, todos nos moriremos, por unas razones o por otras, entonces, se metió también ese bulldog, pero yo ahí, eh, hay que mirar, las genealogías, que tiene mi hijo Manuel, de ese, de esa carpeta, que me entregó, por si te sirve de algo, me dice, me dijo el doctor Montecchi, unos cuantos, tres o cuatro años antes de, de fallecer, bueno, pues, ahí está, el origen de esos cruces también, ahora, el crucer, el crucer realmente importante, con bulldog inglés, fue, eh, con el perro tallo, de tallo, perdón, eh, el gruñón, ese fue el cruce, y el que, más repercutió, en la raza, durante muchas generaciones, y eso está ahí metido, eh, y luego, otro cruce, eh, que yo sepa, eh, en Gran Canaria, que yo me traje, descendencia de ese, cruce, don Miguel Vega, Rivero, eh, murió hace unos, cuatro o cinco años, poco más o menos, yo lo conocí, por don Clemente Reyes Santana, eh, entonces, yo lo visité, de la mano del doctor, digo, de don Clemente Reyes Santana, hace muchos años de eso, y tuve muy buena relación con él, y el hombre, yo con él, muy bien, muy bien, ellos no estaban, por el perro de Presagrano, ellos no se lo planteaban, lo he dicho muchísimas veces, eh, raza, no, ellos cruzaban lo que fuera, Mastín Napolitano, Bulldog Inglés, Majoreiro, Stafford, lo que quiera que sea, eh, Stafford americano, eh, para sacar perros para la pelea, ellos, a ellos lo que les gustaba, eran las pechadas de perros, punto, que eso lo arrastraban, porque Miguel Vega, ah, maestro Eugenio también, que yo lo conocí, un señor ya muy mayor, pues, estos, muy jóvenes, cuando eran, que estaban de actualidad, las pechadas de perros, lo mismo que Salvadorito, y lo mismo que Demetrio Trujillo, y lo mismo que Panchito Saavedra de Arucas, eh, de toda esta gente, si yo no los hubiese, eh, divulgado, en mis artículos, en mi libro, nadie se acordaría de ellos, de Juan Santana Álamo, pues lo mismo, lo mismo, de Demetrio Trujillo, Salvadorito, nadie, todo eso se hubiese, diluido en el tiempo, y eso lo he terminado, bien, eh, y aquí en Tenerife, pues, Don Polo Acosta, si yo no hubiese escrito, sobre Don Polo Acosta, eh, pues, Don Polo Acosta, murió, muy mayor, muy enfermito, pero, hubiese quedado, sí, un libro que se hizo, eh, del juego del palo, que yo lo conservo aquí, el primer libro que se publicó, eh, relacionado con el juego del palo canario, eh, eh, y poco más, él creó, el, dos, dos equipos de lucha, el Tinguaro y el Calana, pero eso yo me enteré, y eso lo divulgué, en mi libro, eh, y si no, pues, eso hubiese quedado muerto, en el pasado, eh, entonces, estos cruces que yo estoy hablando, es la misma película, no, y muchas más cosas, que a mí, se me escapan, que no he tenido conocimiento de ello, no, bien, pues de don Miguel Vega, yo le compré una cachorra, como quedó constancia ya en el libro del 91, y en vídeos míos, que yo le puse Vega, en honor a Miguel Vega, apellidado Vega, Rivero, ¿no? Entonces la perra esa, era una perra, horrorosa, no la elegí yo, la eligió don Clemente Reyes Santana, en aquellos años para mí, y pudo elegir otra, pero yo no sé por qué razón, don Clemente Reyes Santana, un día me parece que se lo dije, digo, pero vamos a ver, porque vi yo que Miguel Vega me dijo, mira, esta es hermana de la que tú te llevaste, y la hermana de la que yo, que me, no me la traje yo, sino que me la mandó Clemente Reyes Santana para acá, yo no la vi, y yo confié en la palabra de Clemente Reyes Santana, de que iba a poner, bueno, ojo, la perra que iba a elegir, ¿no? en la camada, y bueno, yo no sé por qué razón, Clemente Reyes Santana, eligió esa para mí, y esa perra era Rabona, el rabo torneadito, que se le llama aquí, cortito, como tiene la mayor parte de los bulldogs, todos, con un proletismo exagerado, muy bonita capa, muy buen carácter, pues bien, esa perra Vega, que me costó 30.000 pesetas, que a mí nadie me regalaba nada, tampoco quería que me regalaran, o sea, yo lo pagaba y eso no terminaba, Juan el Manchado, la perra Nuba, en Guanarteme, allá en el barrio Guanarteme, en Gran Canaria, lo mismo, me costó 30.000 pesetas, no me la regalaron, yo dije, véndeme una cachorra, entonces yo la pagué, ¿cuánto quieres por ella? 30.000, 30.000, lo mismo que Rubia, la que le compré a Ramón, aquí de las Chafiras, ¿cuánto tal? 30.000, 30.000, entonces Vega me costó 30.000 pesetas, el padre de Vega, era Barrabás, que tenía de Mastín Napolitano, de aquella época, no era lo que después de generó el Mastín Napolitano, y se le notaba al perro, que tenía mucho Mastín Napolitano, nunca indagué cuál era el Mastín Napolitano, quizá tendría que ver algo con los perros de Gustavo Rodríguez, no lo sé, o alguno que llegó posteriormente, o de los de José Castellano, que fue el primero que trajo el primer Mastín Napolitano a Canarias, que fue a Gran Canaria, a las Palmas de Gran Canaria, que yo lo vi recién llegado de Italia, y este señor era comerciante de muebles, tenía un par de tiendas de muebles de cocina, y de otras, para moblar casas, pisos, y todo eso, bien, entonces, ese Barrabás tenía de Mastín Napolitano, y no sé qué más cosas tenía, tendría que mirarlo, porque, no sé si había incluso, Rodés en Risesbach, en ese perro, digo, no sé qué otras cosas, sí, ahora me ha venido a la mente, está ahí, el árbol genealógico, en Presarbe, lo pueden ver, de la línea de, de ese perro, en Presarbe, el programa ese de mi hijo, donde vienen todas las genealogías, bien, entonces, ese perro, se le puso, a una perra, que era, la Mar de Vega, era hija, de un perro de ganado majorero, Bastote, y de una perra bulldog pura, de pura raza, entonces, el majorero, se lo pusieron a la perra de bulldog, a la perra bulldog inglés, y luego, una hija, sí, una hija, de ese cruce, se le puso a Barrabás, y de ahí venía Vega, y Vega era, la madre, de Godo, de Gira, y de Guama, el padre, de Godo, Gira y Guama, era, el perro de ganado majorero, de, de este, de Reyes, Felipe Reyes, del puerto de la Cruz, que ese perro, lo trajeron junto, con un cachorrito, que no sabían, ni lo que eran, y un amigo de Felipe Reyes, a Felipe Reyes, un amigo de Gran Canaria, le regaló dos cachorritos, entonces, Felipe Reyes, cogió y llevó los dos cachorritos, a cortar las orejas, y se las cortaron a los dos, miren que conocimiento tenían, en esas fechas, los aficionados a los perros, entonces resulta, que uno era presa, y el otro era un perro de ganado, con espolones, con doble espolón en cada pata, y Felipe Reyes, se había enterado, entonces, ese perro Rocky, majorero, se le puso, a, a Vega, y dio, y dio, Godo, Gira, y Guama, y yo radiografié, son con los tres que yo me quedé, y yo radiografié a Godo, lo radiografió, Alejandro Bañares, de aquí de la Orotava, perfecto de cadera, en aquella época, no se hacían radiografías de Codo, todavía, aquí no había ningún veterinario, que tuviera experiencia, luego, Gira, y Guama, grado B, de cadera, o sea, no estaban grado A, pero estaban libres, ¿qué más? De esos cruces, ah, bueno, ese otro cruce de Bulldog Inglés, ya tenemos, Gruñón, el primero, luego, el cruce que hicieron, del cual era hijo, el perro que tenían, en el Luther King, el colegio de ahí, de la laguna, y luego, el de Sergio, el de Candelaria, es importante todo esto, porque claro, cuando uno indaga, en el libro, por ejemplo, del dobo argentino, como se puede comprobar, en el vídeo anterior, que si, que si el perro ese, era un, un, un perro de presa canario, como dice en su libro, Manuel Martín Betancourt, pues no señor, no era un perro de presa canaria, era un alano español, y no era tampoco, un perro de pelea, cordobés, ni nada que se le pareciera, ni nada, ahí aparece en el libro, del dobo argentino, de Martínez Nores, y, y era, esa fotografía, fue sustraída, o lo que quiera que fuera, del archivo, de la sociedad canina española, de la Real Sociedad Central, de fomento a las razas caninas españolas, y como podemos ver, también, que lo he leído, en el libro anterior, digo, en el vídeo anterior, que, el perro de pelea cordobés, es un producto, de mastín español, y bulldog inglés, o bullterring inglés, pero, todo eso queda muy claro, de las razas que dicen, que dice, el doctor, el abogado, Nores, ahí, Martínez Nores, esas razas, que se menciona ahí, como digo yo, en el vídeo anterior, a saber, a saber, que algunas de ellas, se metieron, sí, en qué porcentajes genéticos, dominaron, en el dobo argentino, que después, se presentó como raza, ya más o menos definida, pues, no lo sabemos, ahora, en el caso nuestro, yo me propuse, aquello que dije, del perro de pesadones, sabrá toda la verdad, le dije una carta, a Carlos Salas Melero, cinófilo importante, español, que no es un patán, Carlos Salas Melero, sabes qué dir, es un hombre, que tiene una cultura, al menos, en el campo canino, lo conoce mucho, ahora, ya he dicho, lo que tenía que decir, con respecto a Carlos Salas, en otros vídeos, ahora no voy a, a extenderme más, entonces, eh, algo que quería plantear, que me lo, me lo he venido yo, eh, dándole vueltas en la cabeza, observen lo que voy a plantear ahora, el, el mastín napolitano, se crea, en la década de los 50, ¿con qué razas? mastín inglés, doggo alemán, bulldog inglés, doggo de burdeos, y ya pasadas, unas décadas, todavía había criadores, no, el criadero, diponsano, que no recuerdo el nombre del criador, eh, que fue el criador, según tengo entendido, más importante, de Italia, y del mundo, eh, bueno, pues, yo, leí una entrevista, que le hacían a un señor de Málaga, que en alguno de los vídeos lo he mencionado, criador de mastines napolitanos, hace muchos años, y la entrevista que le hacían, a este señor malagueño, era relacionada, eh, con, con el mastín napolitano, y entonces, el señor, diponsano, del criadero diponsano, eh, veía como negativo, el que, se siguiera utilizando mastín inglés, se siguiera metiendo en el mastín, porque ya la raza estaba definida, según ellos, eh, pero que había algún criador de Italia, que seguía utilizando mastín inglés, para retemplar, diríamos, el mastín napolitano, a lo que iba, el mastín napolitano, le metieron bulldog inglés, y mastín inglés, y dogo de burdeos, bueno, pues, estas dos razas, y el dogo de burdeos, parece ser también, del dogo de burgos, dogo de burgos, que era el, 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 el bulldog español, entonces, por esas tres razas, nos encontramos, con los perros de toro españoles, por el mastín napolitano, por el mastín inglés, que se metió aquí, como se puede comprobar, en el libro de, y ahí yo lo había dicho, ¿no?, del doctor Montequi, yo crucé, la mastina napolitana, luego me quedé con, Tenaro, y tal, y de ahí quedó algo, pero poco, poco, y yo tampoco he llevado un archivo, muy, 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 muy a rajatabla, ahora mi hijo, Manuel Junior, Manuel Curto Junior, lo está poniendo todo, muy en claro, y aparece ahí algo, ¿no?, y en perfecto podría tocarle algo, no lo sé, sí, algo, sí, porque Tenaro, yo ni me acordaba eso hace años, Tenaro era hijo de Paula con Benearo, Paula de Diponsano, y esa Paula, el Tenaro se le puso a la lobita de Domingo Salcedo, el cabrero, y de ahí nació, nacieron 12 o 13 cachorros, y bueno, se fueron muriendo, quedaron tres, y cuando los vacunamos, en aquella época, las vacunas todavía no estaban muy logradas, entonces vacuné los tres cachorros, allí en la casa de Domingo Salcedo, cerquita de donde yo vivo, y entonces murieron dos, y el más chiquito quedó, pues ese era hijo de Tenaro, Tenaro era hijo de Paula con Benearo, por ahí viene Mastín Napolitano, entonces, pero poco más, Aruba, Aruba también, si no recuerdo mal, tendría yo que entrar en eso, pero bueno, todo eso está ya dilucidado en Presarbe, ahí aparecen las genealogías verdaderas, y todo se va a poner más en claro, ¿qué más?, por el bulldog inglés, por todos los bulldogs ingleses, tenemos al perro de toro español, o sea, que es como las canciones aquellas, que se llama de ida y vuelta, en el flamenco español, el cante flamenco, y dicen, son las milongas, y una serie de cantes, que los que iban a América, a Cuba, y a Venezuela, y a Colombia, luego cuando regresaban, traían la influencia, de aquellas músicas, de aquellos ritmos, que llevaron allí los españoles, y que aportaron también, los esclavos africanos, los ritmos africanos, de las músicas sincopadas, para quien sepa algo de música, pues es eso, son músicas sincopadas, de mucho ritmo, ¿no? Entonces, estos perros, son de ida y vuelta, o sea, los ingleses, importaron perros, de la península ibérica, y en más de una ocasión, dije yo también, a saber si no llevaron de aquí, de Canarias, perros, de presa, de aquí, de los perros de presa, del siglo XIX, siglo XVIII, siglo XVII, es probable, yo no lo puedo demostrar, pero, analizándolo en detalle, profundizando un poquito, pues conduce, a esa realidad, ¿no? Entonces, nos encontramos, con los perros de toro, de los ingleses, digo, del bulldog inglés, del bullmastiff inglés, y de que, que lo tienen ahí, en su genética, el dogo de burdeos, o el dogo de burgos, y todos esos perros, también, y luego, se ha introducido aquí, y lo que nosotros, estamos criando, lo que estamos barajando, no son los perros de los ingleses, que intenta, difundir, Manuel Martín Betancur, en su libro, y en sus charlas, ya desde hace tiempo, que yo fui el primero, que dijo, de los perros ingleses, que se puede comprobar, en el libro mío, del 91, que luego hago, un comentario, aparte, de que yo había pensado, sin más conocimiento, que por ahí van los tiros, de que eran de los perros, los ingleses y tal, pero luego, cuando yo descubro, todos los documentos, las ordenanzas, los cabildos, los acuerdos, que se habla, de los perros de presa, de Canarias, que son traídos, de España, de la península, pero de España, no de Portugal, y los perros de ganado, lo mismo, los mastines, lo mismo, y bien el clavijo, lo confirma, los perros más comunes, aquí en Canarias, son los mastines, y los mastines, cuando los de Argentina, del siglo XVIII, siglo XIX, los españoles, que los llevaron allí, antes, y ahí se menciona, en el libro, de Martínez Nores, entonces, todo eso, tenerlo, y buscar, los enlaces, que hay entre unos, y otros, no admite dudas, no admite dudas, entonces, cuando hablamos, del perro de presa, canario moderno, de hoy, emparenta, con los perros de toro, antiguos, por Inglaterra, porque, cuando Manuel Sanzimón, viajábamos en el avión, de Tenerife, a Gran Canaria, hace muchos años, ya lo he relatado, y él decía, ya lo tengo claro, estos perros, él ni había visto perros, estos vienen, de los salanos españoles, y dije, no, lo que tú vas a ver, no tiene nada que ver, con los salanos españoles, entonces, lo que dice, Manuel Martín Bettencourt, de los perros, de aquí, de los aborígenes, Manuel Martín Bettencourt, no sabe por dónde va, no sabe por dónde va, va perdido, no cabe en cabeza humana, con un mínimo de cultura, histórica, al menos, y canina, de los perros, de los aborígenes, se agarra, a lo que dejó escrito, Zeuner, el inglés, creo que era inglés, de paladar más ancho, y ya de tipo moloso, todo eso es muy descabellado, de los perros, de los perros de presa españoles, introducidos en las Islas Canarias, no sabemos cuándo desaparecieron, el perro que yo sostengo, que puede ser un descendiente, de aquellos perros de toros españoles, que emparenta con los que se llevaron a Inglaterra, es el perico, el que yo le dediqué un artículo, que yo esas dos fotografías, las localicé en la revista Avión Reboa, o algo así, que me llamó un joven gallego, que no lo conozco, me llamó por teléfono, y me dice, mire, que hay una revista de estas características, y allí aparece un perro de 1927, y yo localicé esa revista, me la pidieron de un kiosco, y de aquí de la laguna, de la laguna, el número, porque ya era un número pasado, ya agotado, y entonces localizamos, y lo tengo yo aquí, bien, ese perro sostengo yo, que era un perro de toro, ese perro, que ahí en África, en el África Española, ahí relata, lo que hace el perro, como guarda, cuando al francés, al escritor y a viador, yo no recuerdo ahora el nombre, lo atrapa por el hombro, y no lo soltaba, y salió allí el señor Falcón, de noche, y no había forma de que soltara, había hecho presa en el hombro de ese señor, y que con un hierro de un avión, de no sé cuántos, le dio en la cabeza varias veces, y entonces el perro soltó, bien, pues ese sostengo yo, que era un perro de presa, un perro de toro, de los antiguos, ahora, yo no puedo afirmar, que ese fuera el perro de presa, que se menciona, en los acuerdos de los cabildos, puedo decir, que ese podría ser, uno de los distintos, porque aquí probablemente, o sea, no tenemos que circunscribirnos, de una forma estricta, a la denominación, perro de presa, en Telerife, perro de presa, no solamente, porque aquí tuvieron que traer, distintos tipos de perros de presa, aquí trajeron, los mastines españoles, de las primeras fechas, aquí tuvieron que traer, los perros de presa, entre los que cabría hablar, de los que llamaban alanos, que según autores dicen, el alano era, de galgo, con perro de toro, por ejemplo, bueno, pues aquí podía haber habido, distintos tipos de presa, de tipo presa, perro toro, perro alano, en fin, había distintos, y lo podemos ver, en los cuadros, de distintos autores, pintores, y en distintos dibujos, de españoles, donde se ven, distintos tipos de perro, que se le echan a los toros, y tal y cual, y siempre relacionados, los perros de presa, con los toros, en el patio de toros, por ejemplo, cuando hay uno negro, y uno leonado, que está en uno de mis vídeos, que eso, yo tuve noticias, de ese cuadro, por un trabajo, que publicó sobre mastines, si no recuerdo mal, Carlos Salas Melero, en una revista, que él dirigía, una revista, muy presentable, muy bien hecha, con muy buen papel, con alarde fotográfico, eso sí que había que, elogiárselo a Carlos Salas Melero, y a Ana Mesto, sobre todo, Carlos Salas, que era el que, fundó la revista, y la hizo, y la estuvo editando, varios años, bien, entonces, resumiendo, tenemos aquí, a Gruñón, fotografías, ya, Manuel, Manuel pondrá, la fotografía, que nos hicimos, tallo, Manuel y yo, en la, oficina inmobiliaria, de ahí, de Tacoronte, y nada más, un cordial saludo, con esto, aportamos más datos, interesantes, para, para, el conocimiento, del pasado, del perro de presa canario, y a medida, que vayan pasando décadas, y más décadas, pues podrán, ahí tienen mucho material, para saber, de dónde viene, el perro de presa canario, que como todas las razas, es un producto, de cruces, en unas razas, han intervenido, más, variedades, como el dog argentino, por ejemplo, el perro de presa canario, y en otras menos, pero en todas, por ejemplo, el mastín napolitano, pues ya, hemos visto, que han entrado varias razas, entraron a formar parte, varias razas, y el cane corso, que no lo he mencionado, pero lo menciono ahora, pues bueno, viene del mastín napolitano, con boxer, y con, y con lo que, se les ha ocurrido meter, han metido también, presa canario, le han metido también, bullmastiff, no hace mucho, no digo que todos, los criadores, pero sí que lo han metido, y, y bueno, y así son, esas son, esos son los orígenes, de las distintas razas, ¿qué hay detrás del seterlaverac? Pues perros españoles de aguas, de caza, en marismas, digo marismas, y en zonas húmedas, y eso, el setergordon, lo mismo, el pointer, lo mismo, lo que pasa que eso, que yo sepa, no está documentado, muy documentado, eh, yo tengo aquí un libro, sobre el pointer inglés, escrito por Gabriel Palacios, hace muchos años, que ya lo he mencionado, incluso enseñé, la foto, la portada del libro, es sobre el pointer inglés, y ahí habla de las distintas líneas, de los distintos orígenes, y es muy interesante, pero él agota el tema, yo pienso que no, que hay más, hay bastante más, eh, ¿cómo se ha conseguido, el mastín del Pirineo español? Eh, que tiene que ver el actual mastín, desde hace unas cuantas décadas para acá, del mastín español, con el mastín español del Pirineo, que era más o menos lo mismo, que el Pirineo, el Gran Pirineo, eh, estaban, en ambos, la frontera francesa, en la frontera del Pirineo, y eso era un poco más o menos lo mismo, eh, y no había ese concepto de raza, de decir, hay que, ceñirse a un estándar, y el que no está dentro del estándar, que es cuando se empieza a hablar de razas, eh, y lo mismo se intentó hacer con el mastín español, hace pocas décadas, de la década de los 70 para acá, centrarse, en, la fijación, de una raza, porque había, distintos tipos, que eso es de dominio público, entre las personas que nos movemos, en, en este mundo, de los canes, los españoles, y no españoles, eh, pues, se centraron en un perro, que es el meo, en la derivada del meo, un, un disparate, lo que han estado haciendo durante años, yo pienso que ahora la mejor forma es, centrarse en los buenos ejemplares, de los mastines españoles, loberos, y pasar de los meos, pero eso sí, eh, se puede hacer una gran selección, una gran labor, de cría y selección, con el mastín español, loberro, y ahí habría que hacer, o sea, no limpia, simplemente utilizar solamente los más, los, los mejores, los más típicos, desde el punto de vista, racial, que los conceptos, hay muchos, muchos granaderos, que lo tienen claro, y otros menos claro, y por eso algunos crían como crían, y eso se va, se va divulgando esos perros, se van regando por el mundo, y realmente, pero ha habido muy buenos criadores, que yo los he mencionado, anteriormente, referencias que yo tengo, por las revistas, porque yo no los conocí personalmente, de la señora, la del criadero Sayanes, Matilde Campos, luego la señora Sánchez Arjona, pero, pero ya no estamos en aquella época, estamos en la actual, y hay que pisar con los pies, en la tierra, y fijar, el tipo de calidad, que está hoy, ahí, con las ovejas, con las vacas, en fin, ese perro, que sirve para la guarda, sirve para el lobo, para el buitre, para los depredadores, para los zorros, para todo, y como ya lo he dicho, perro de guarda, porque desde mi punto de vista, el que el mastín, ganadero, que pierda las facultades, esas, del instinto de guarda, mal asunto, mal asunto, porque, el perro, el perro que tiene instinto de guarda, es un perro con temperamento, y a la hora de ir detrás de un jabalí, o de un zorro, o de un lobo, si tiene ese temperamento, pues a la hora de guardar el ganado, que no entren allí, los depredadores humanos, y empiecen a llevarse las ovejas, o las cabras, o las yeguas, o las vacas, y yo, pienso que, los ganaderos, deben tener muy en cuenta, mi opinión, muy en cuenta, la calidad de esos mastines, para esas funciones, pero no solamente para el zorro, digo, para el lobo, sino como perro de guarda, perro guardián, que los ha habido muy buenos, y por miedo a que muerdan a alguien, pues eso no lo sacan, y con las ovejas, porque están los, los domingueros, por los campos, y por las pistas, con las bicicletas, y con los caballos, y tal, y qué pasa, que uno tiene que ahora dejar de criar, ese perro, con esa función, yo pienso que no, yo pienso que no, que, que se pueden salvar, esos perros, para la reproducción, como animales de guarda y defensa, esa es mi opinión, un cordial saludo, pongan un perro de presa, que haré sus vidas, de calidad, de selección, y les hará felices a ustedes, y a sus hijos, un cordial saludo. ¡Gracias!